Hola amigos de Meto Cuadrado, estoy emocionado de que estén acá todos. Les voy a presentar mi casa donde yo me la paso mucho tiempo y donde hago las cosas más impresionantes. Bienvenidos, sigan. Entramos por acá y nos encontramos con una pieza aquí fantástica de un gran artista israelí que es algo fuera de serie, ustedes la pueden ver ahí, no tengo que explicar mucho porque es famoso los personajes que se presentan ahí. Y cada pieza de arte que tengo yo acá tiene una historia, que eso es lo bonito de cuando uno se mete en el cuento del arte. Aquí estamos entrando a un comedor pequeño donde yo desayuno todos los días, aquí es donde yo me la paso bastante tiempo cuando trabajo en el computador. Y este comedor era de cuando yo era soltero. Y las sillas en conjunto con el decorador nuestro que se llama Álvaro Lara y mi señora escogieron los colores y los diseños y me pareció que le da una alegría fantástica. Bueno, aquí estamos entrando a una parte muy sentimental que es este piano. Este piano era de mi abuela, luego pasó a mi mamá y ahora está conmigo. Entonces este piano tiene una historia muy sentimental porque yo tocaba piano cuando era pequeño. Y también tenemos este cuadro que es del maestro Mesa, Fabio Mesa, que tiene una particularidad, que tiene luz por detrás, o sea se prende el cuadro por detrás. Entonces aquí también es un sitio muy agradable. Bueno, acá tengo una de las piezas favoritas mías que es de la famosa escultora, pintora, que en paz descanse, Sarita Modiano, que me dejó este recuerdo fantástico aquí en mi casa. Y son unas caras hechas de alambre que por de noche hay una luz que ilumina la silueta de cada cara que está dentro de cada pedacito de la obra. Y por acá tenemos también una decoración hecha con colores muy fuertes, muy vivos, también con Álvaro Lara y mi esposa Mayerina Román, que fue la que escogieron toda esta maravilla de colores y combinaciones. Bueno, acá tenemos una pieza también africana, es un mueble antiguo africano que lo convertimos en un bar. Y aquí lo pueden ver, es un bar con todos los tragos por adiós y por haber. No soy muy fanático de tomar trago, pero hay de todo el surtido que quieran. Así que los invito a todos, mis amigos de Metro Cuadrado, a que vengan a tomarse una degustación en este precioso bar. Bueno, vamos a entrar a esta parte de mi casa, que es un baño social, que está decorado de una forma muy exótica. Bueno, atención, viene una parte también emocionante que es la cocina. La cocina la hicimos totalmente abierta para que la gente que venga a mi casa, invitados especiales, puedan cocinar. Bueno, acá llegamos al comedor. Esta mesa es de mi abuela, que la recupere yo y todavía la conservo con mucho amor esta mesa que tenemos acá. Y logramos con Álvaro Lara sacar estos sillones gigantes para sentirse uno, o para que los invitados se sientan como un pacha aquí sentados, así fantástico, se siente uno importante, como un rey. Bueno, acá tenemos el hall de Alcobas con un televisor, más o menos, porque aquí se reúnen todos mis amigos, los hijos míos, los amigos de mis hijos a jugar, a ver televisión. Ahorita que viene el Mundial, mejor dicho, creo que esto va a ser un sitio muy fuerte y como siempre el protagonista de este sitio es nada más y nada menos que Michael Jackson. Esta es una obra fantástica. Bueno, entramos a la Alcoba y la Alcoba pues es muy normal, es amplia y a mí me gusta mucho también el tema de que la televisión no esté empotrada dentro de un mueble. Mi espacio es este pedacito nomás, mirenlo. Este es mi espacio. Y lo demás, todo lo que ustedes ven es de ella, increíble. Y yes, me toca decirle siempre a ella, bueno, para que ustedes puedan ver es una locura esto también. Bueno, entramos al baño. Yo creo que el baño para todo el mundo es un sitio muy, muy, muy acogedor y tratamos de hacer algo diferente en el sentido de que tenemos dos duchas. No sé si mucha gente tiene dos duchas porque a mí me gusta que la ducha sea amplia y tener chorros por todo lado y cuando de vez en cuando nos bañamos con mi esposa es una guerra de espuma, es una guerra, es un juego. Entonces es muy sabroso el baño amplio también y con una altura increíble para simular como si estuviéramos con el cielo arriba y toda esta cuestión. Este es el cuarto de mis hijos y también cuando vienen a mamar gallo mucha gente se quedan acá porque viven televisión y... pero más que todo cuando mis hijos se quedan acá y se vienen acá. Muchas casas de magos en el mundo entero tienen muchas cosas de magia. Yo no, yo casi todo de magia lo manejo yo en mi oficina y en una bodega que tengo. Pero acá tengo unos tesoros muy preciados que son unos libros antiguos de magia. Este es un libro muy antiguo de magia que es espectacular. Se llama MAGIC. Y también acá tengo todos los libros de magos amigos como Copperfield, David Copperfield cuando estuve en mi casa. Yo tenía este libro de él acá y me lo autografió acá diciendo el YES y YES, ahí pone José Simón y YES porque él en esa época veía el comercial que estaba emocionado con el JET. Y también tengo libros de David Blaine. Gracias. 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 Gracias.